Hola nuevamente, bienvenidos a otro episodio de Investigaciones que importan. Soy Yuri Díaz, técnico procolumnista en quiropráctico Chiriquí David Panamá. Hoy vamos a abordar un tema importante sobre lo que es, por qué es importante los estiramientos. Sí, uno de los temas importantes que vamos a abordar es saber que debes estirar antes de correr u otro entrenamiento. Pero, ¿por qué realmente hacerlo? La respuesta está en que muchos pacientes el estiramiento les permite regular y tiene un valor real, no sólo antes y después del ejercicio, sino también como parte del día. ¿Por qué hacerlo? Como indiqué nuevamente, no importa si eres una persona joven o una persona adulta mayor, aquí hay muchas razones por las que deberías considerar el estiramiento como una forma propia de mantenimiento del cuerpo. Mucho de los beneficios es, dentro de ellos, mejorar la postura, ya que afloja estos músculos tensos y puede ayudar a alargar las columnas y brindarle una mejor postura. También dentro de los beneficios es el mejor rendimiento, ya que el estiramiento ayuda con su rango de movimiento, permitiéndole ejercitarse más y de una manera mucho más rápida y estar más fuerte, ya que sea que juegue baloncesto, gol o cualquier otro deporte. También el beneficio es aumento del flujo sanguíneo. El aumento de este no sólo ayuda a la curación, sino que también puede ayudar a aliviar los músculos adoloridos después de un entrenamiento extenuante. Alivio del estrés. El estiramiento junto con el ejercicio liberan endorfinas que relajan el cuerpo y crean una actitud positiva. También hablamos del beneficio de la alineación espinal mejorada. No estamos diciendo que deba renunciar a sus citas quiroprácticas, pero los músculos estirados adecuadamente pueden ayudar a mantener la alineación entre los ajustes quiroprácticos. También la reducción del dolor de espalda. Rara vez se escucha a los atletas decir, es el día de volver, pero tal vez deberían hacerlo. El estiramiento adecuado puede ayudar a fortalecer la espalda y prevenir la tensión. Si eres un atleta, esto puede ayudarte con el rendimiento, pero incluso si no es así, una mayor flexibilidad puede ayudar con todo, desde llevar las bolsas de compra hasta llevar los niños a la escuela y tener un mejor nivel de salud. Inclusive puede ayudar a prevenir lesiones si haces ejercicios de estiramiento. El mejor rango de movimiento. La tensión muscular puede limitar sus actividades diarias. El rango de movimiento es la capacidad de mover una articulación en toda su capacidad. Un ejemplo sería si quisiera poner su niño pequeño sobre sus hombros, pero sus hombros no están lo suficientemente estirados, es posible que no pueda alcanzarlo completamente por encima de su cabeza. Entonces ya es una limitación articular y por ende es necesario hacer ejercicios de estiramientos. Y tenemos dos formas, el estiramiento estático y el estiramiento dinámico, que le pueden beneficiar. Concluyendo, puede prevenir lesiones, mejorar la calidad de vida y ayudar con las actividades cotidianas. Recuerde, es importante realizar los tipos adecuados de estiramiento tanto antes como después de un ejercicio. Si quieres una guía o quieres consultar con nosotros y necesitas orientación sobre algún estiramiento que funcionaría mejor para ti, escríbenos o consúltanos directamente a los números de teléfono de nuestra página quiropráctico Chiriquí. Nos vemos otro episodio de Investigaciones en el que es importante. ¡Gracias!